Llega la navidad a yo me llamo Una tilla, un vuelo, un chicharrón Mi mamá hacía el pesebre desde noviembre y lo quitaba en marzo La navidad se toma la escuela No te aburres de mi, porque tengo una sonrisita ahí medio marcadita El capítulo 82 de yo me llamo se envuelve en un aura nostálgica en vísperas de la navidad La emoción embriaga a los jurados, quienes se sumergen en recuerdos propios de estas fechas La atmósfera festiva se apodera del set Decorado con luces y detalles navideños Transportando a todos a la época más entrañable del año Pipe Bueno, rememora con gusto las tradicionales comidas de fin de año Desde la natilla hasta los buñuelos Evocando sabores que despiertan el espíritu navideño Por su parte, Amparo Grisales se sumerge en la nostalgia al recordar a su madre Y los momentos mágicos que solían llenar su hogar durante las festividades Sin embargo, tras esta dulce inmersión en la navidad La atención regresa al escenario Los jueces a pesar del ambiente festivo retoman sus discusiones habituales Entre Amparo y Pipe surgen discrepancias que desencadenan un intercambio de palabras acaloradas Amparo percibe una sonrisa disimulada en el rostro de Pipe Bueno Lo que despierta su molestia al sentir que se está burlando de ella No obstante, la respuesta calmada de Pipe Bueno explicando su intención de evitar conflicto Desarma la atención aunque solo sea momentáneamente Mientras tanto, entre los participantes la noche se torna agobiante La eliminación acecha y la presión es palpable Es inevitable que aquel concursante con más fallos en sus presentaciones Deba despedirse en esta ocasión de la competencia para siempre